Uff, este No sé cómo Cómo empezar este video Ya lo vieron en el título del video Obviamente este es un video Serio Y he llegado a la conclusión De tomar esta decisión Por respeto a mí Y porque creo que hay ciclos que comienzan Y obviamente como comienzan deben de terminar Por eso soy yo El que está haciendo el video aquí En el canal No ni Maruka, ni la chamaquita, ni la chamaca Yo soy el que habla por todas Porque yo soy el creador de todas El que hizo esta historia posible durante Pues ya Cuatro años Cinco desde que se creó la historia Pero creo que es momento de Decir adiós Y de dejar las cosas Así Sí, no Este video va a ser sin cortes Así que Sorry si llego a equivocarme o algo así Creo que Que es momento de De parar Durante Cuatro años He llevado una carga de trabajo Impresionante Gracias a Dios Mucho trabajo Y sigue habiendo Pero Debido a A las cosas que ustedes saben que estoy pasando Estoy llevando un tratamiento Psiquiátrico también Porque no me siento tan bien No me da vergüenza decirlo Al contrario Creo que es importante El que Alguien que pueda tener Voz En una cámara Decirlo Porque La salud mental También es muy importante Creo que Creo que sí Ha llegado el momento De decir adiós A A estos personajes Que me han dado tanto Porque Uff Dios mío No pensé que llegaría Este momento O que llegara tan pronto En realidad Pero he tomado la decisión Consciente De hacerlo Me ha llevado semanas Pensarlo Por eso me han visto un poco Pues un poco distante En el canal Porque No sabía Cómo Cómo externárselos O cómo decírselos Estaba buscando El momento perfecto Para hacerlo Y quería hacer el cierre Con un gran final Obviamente Con un final Con un final De la serie Ese final Yo ya les había contado Que iba a ser Una película De aproximadamente Una hora Aquí En el canal Obviamente En el cual Se cerraban Los ciclos De todos los personajes Y pues ya Ahí terminaba La historia Obviamente Podría haber Algunos spin-offs Después de De esto Ya sea de la chamaquita O ya sea de Maruca O ya sea de De la chamaca Pero Creo que es momento De parar Creo que es momento De hacer otras cosas En mi vida Han sido Cuatro años Hermosos En los que conocí A tanta gente Tantas personas bonitas Que llegaron A mi vida Unas que se quedaron Otras que se fueron Otras que van llegando Ustedes chamacos Que han sido increíbles A lo largo De esta aventura Recuerden que Todavía está El otro canal Estoy tratando De tomarlo De la mejor De la mejor manera Porque Es difícil A veces El El cerrar ciclos ¿No? A mi no me cuesta Cerrar ciclos Con personas Pero con un proyecto Que Que ha sido Tan importante Para mi Perdón 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 Uff Hay que hacerlo ¿No? Ya no me siento Con las ganas Ni con la creatividad Que tenía hace cuatro años Por distintas cosas Que estoy pasando También Entonces creo Que es importante También Aprender A decir Hasta aquí Para luego Poder regresar Con otra cosa nueva Pero de verdad Creo que Es el momento De hacerlo Porque No quiero darles Algo de mala calidad O algo que no Que no les guste ¿No? Entonces Pues sí Maruka y las chamacas Llega a su fin Así es como Cierra Maruka y las chamacas Como les dije Yo las tenía planeado Algo increíble Pero Ahorita no me siento Capaz de hacer Cosas increíbles Espero lo entiendan Espero Acepten esto Todavía está el otro canal De Fontesjoa Ya también voy a seguir Haciendo cosas Yo les prometí Otra temporada En realidad En realidad Hay Una quinta temporada Que no está terminada En su totalidad Pero está escrita Que empezaba este año Obviamente Estaba la idea De la sexta Porque habría Una sexta Que ya se los había platicado Creo también En un video Pero pues No No se hizo ¿No? Y Quiero Que Que recuerden Este momento De su vida Para siempre Y que todos Todos los videos Se van a quedar aquí Se los pongan En algún momento A sus sobrinos O a sus hijos Conforme vayan creciendo Que no olviden Lo que fue Maruka y las chamacas Porque fue algo Muy importante En mi vida Esos personajes Me dieron La oportunidad Y me abrieron Tantas puertas Y hoy estoy aquí Pero Ya no lo disfruto Entonces también Hay que saber Decir Basta Hasta aquí Dios mío Santo Pues nada Chamacos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este viaje Perdón Por Por esto Sé que los he defraudado Sé que los decepcioné A lo mejor Sé que esperaban más Esperaban ver más a Maruka Más a la chamaquita Más a la chamaca Pero Creo que ya Ya es momento De terminar con esto De parar Y de seguir Y de seguir Entonces Pues nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí A lo largo de estos años Han sido increíbles Han sido maravillosos Han sido Wow De verdad De verdad Que han sido Increíbles Ustedes Ustedes son el mejor Fandom que he tenido Y que alguien haya podido tener Son Lindos Amables Siempre mandan mensajes Bonitos Porque aunque no crean Que no los leo Los leo Gracias De verdad Por todo Gracias Por haber formado Parte de una etapa Así de bonita En mi vida Y siguen Más etapas Es Es lo único Que les puedo decir Cosas nuevas Pero Maruka Y las chamacas Pues llega a su fin Espero lo entiendan Los amo mucho Gracias Y chamacos También se me olvidaba Decirles otra cosa Esto es una broma Chamacos ¿Cómo pueden creer Que Maruka y la chamaca Se van a terminar Así si llega Les prometí Una quinta temporada No me siento Excelentemente bien Ni de lo mejor Pero estoy llevando Un tratamiento Y cada día Me siento con más ganas De hacer más cosas Obviamente He estado distante Del canal Porque mi psiquiatra También me dijo Que no podía Estarme Como Alocando En tantas cosas A la vez Entonces He tratado De llevar como una Una Tras otra Obviamente Cuando me siento Estresado No hago nada Pero estoy tratando De hacer lo mejor Eso Pero pues nada Chamacos Espero que estén muy bien Los amo con todo mi corazón Y si llegaron a este punto Del video Pónganme Pónganme en los comentarios De Ay no Yo quería una quinta temporada Vamos a extrañar a los personajes No puede ser posible esto Ustedes Ayúdenme Ayúdenme a seguir con la broma Para que la gente se la crea Y pues nada Chamacos Hemos llegado A el final De este video Espero que estén muy bien No se olviden de suscribirse Al canal Y esperen más aventuras De Maru Que las chamacas Porque esto Pues no se termina Aquí Los amo mucho Chamacos Les mando un besote Bye bye Chau Chau